¿Sabías que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte de mujeres en Chile? Esta cifra nos preocupa y nos obliga a incentivar la prevención hoy, ya que mañana puede ser tarde. Los principales factores de riesgo son la obesidad, ingesta de alcohol, sedentarismo, postergación de la maternidad, entre otros. Si bien se ha atribuido que el cáncer de mama es hereditario, 9 de cada 10 tumores de mama no están asociados a factores genéticos y se deben a causas ambientales o externas. Por lo tanto, vamos a disminuir el riesgo si hacemos deporte, no fumamos, no bebemos alcohol y nos alimentamos tanamente. Pero si hablamos de prevención, tenemos que pedir que sí o sí se realices una mamografía al año. De esta forma podremos controlar a tiempo la aparición de cualquier tumor mamario. Si no tienes antecedentes familiares, a partir de los 40 años se recomienda una mamografía anual y complementar con una ecografía mamaria cuando el especialista así lo indique. Si llegaste al final del video es porque tomaste conciencia y no quieres ser una víctima más del cáncer de mama. Reservar una hora para mamografía en Clínicas América es muy simple. No esperes más y toma contacto con nosotros. No esperes más y toma contacto con nosotros.